No sé, no sé dónde, pero bueno, fueron gente de Zona y tal, y claro, se nombraba como el... Si queréis, leo la carta, no sé, no es muy larga, ¿no? Sería un lujo, Olvireta, hoy lo tuvo. Yo digo, no sé si Antonio Saura es consciente del verdadero significado de la vergüenza zoológica, pero puedo decirle desde aquí que vergüenza zoológica es justamente lo que padezco cada vez que él abre la boca para hablar del paso, o cada vez que alguien la abre en su nombre. No es que yo crea muy firmemente en la justicia de la historia, ni en la historia de la justicia, pero hay en mí un extraño mecanismo, no muy racional, por cierto, que se me dispara cada vez que alguien trata de tergiversar unos hechos, en este caso la fundación, vida y desaparición del paso, de los que fui testigo presencial, sobre todo cuando el interés de esta manipulación está directamente ligada a la utilización particular con fines no nebulosos precisamente. Cuando un subproducto de Luis XIV aparece hoy y nos dice sin ningún pudor, no aquello de el Estado soy yo, sino aquello otro de yo soy el paso, uno se pregunta inmediatamente a qué demonios se estará jugando. Y a lo que se está jugando es aquel juego predilecto de mentes más ligadas a oscurantismos sabonarólicos de nuestro pasado que a la España que pretendemos representar hoy, al juego de miente-miente que algo queda, pero verdaderamente queda algo. No nos equivoquemos, amigo mío, tu obra no va a ser aún mejor ni todavía peor de lo que es en realidad por intentar adjudicarte papados y atribuciones que no te pertenecen en exclusiva, como no te pertenecen ni la verdad, ni el tiempo, ni el espacio en el que todos nos movimos. Solo la obra, la obra solamente despojada de toda hojarasca, es lo que perdurará si perdura. Y a pesar de tu irónico desprecio sistemático hacia la obra de los demás componentes del grupo y a tu obsesión depredadora hasta cuanto te rodea y no lleva tu cuño, y aquí incluyo el Museo de Alta Sacto de Cuenca, ha sido una obra de todos los miembros del grupo El Paso lo que le dio en mayor medida la categoría que tiene. No voy a caer aquí en la tentación de hacer historia ni de enumerar las actividades organizadoras de Manolo Villares en los años 50 antes de su venida a Madrid. Pero el que se intente silenciar su labor y entusiasmo dentro del paso es tan mezquino en un sentido como ridículo en otro. Recuerdo que el mismo Manolo hizo alusión alguna vez a aquella frase «Los perros ladran, señal de que cabalgo». Solo que ahora, hace más de 15 años que Manolo Villares ya no cabalga y sin embargo hay al menos un perro que sigue ladrando, madre mía. El oportunismo dentro del grupo no fue más utilizado por los demás que no fuera por ti mismo. Y ni siquiera Luis González Robles, comisario entonces de las exposiciones internacionales a las que nuestro país acudió bajo el régimen franquista, 4ª Bienal de Sa Paulo, 29ª Bienal de Venecia, utilizó más el grupo El Paso de lo que El Paso lo utilizó a él, a González Robles me refiero. Y en cuanto a las razones por las que el grupo se disolvió, no me parece que haya necesidad alguna de inventarse eutanasias esplendorosas, metas alcanzadas y fines cumplidos. El paso se acabó simplemente en el momento en que Manolo Villares propuso que el remite de los boletines del grupo dejara de ser el domicilio particular de Antonio Saura y se alquilara un apartado de correos para que todos tuvieran acceso a la correspondencia y publicaciones que venían a nombre del paso. Muy pocos días después, los propios miembros del paso recibían sorprendidos solo porque la capacidad de sorpresa en el hombre parece no tener límites, el último boletín del grupo elaborado por José Ión y Antonio Saura que decía textualmente, puntos suspensivos, los componentes del paso han decidido terminar la labor conjunta, etc. Pues eso fue. Sobra decir que de verdad siempre ha sido muy valiente. Muy valiente y muy infiel. No tengo nada que perder, la verdad. No, no tienes por qué nada que perder en absoluto. Supongo que después mucho incluso te han paulido. Pero te da mucha, mucha... Poner las cosas en su sitio, ¿no? Te da mucha satisfacción. Te debe de venir de familia, porque normalmente tienes que eres igual. O sea, que te debe de venir de familia. ¿Carlos? ¿De caso? No. No entiendo. Que entonces se da una familia porque su hermano Carlos, Carlos Saura, que es exactamente igual. Ah, sí. Yo a Carlos lo conozco, en otro... Tengo... 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 Admiro y le tengo... Sí. Vamos, pues eso mira cada uno. Tiene su historia. También hay muchos ángulos desde los que ver la historia, ¿no? Cada uno cuenta su visión. No, pero es casi que está la suerte. Voy a ir afinando ya, porque aquí estamos hablando y el tiempo va pasando, pero en el catálogo lo van a ver ya, como digo, existir mucho. Los procesos ya después del paso, vamos a decir, ¿no? El año 65, hace 50 años, precisamente yo decía del artefacto, es una fecha importante, porque es cuando se presentó los tres artefactos, que en verdad iban a ser 25, ¿no? 25 artefactos de paz. Y lo recordable es que en el año 64 en España se celebraba los 25 años de paz. Ya le han tenido tanta polémica con cierta medalla de su majestad el rey. Bien, pues esos 25 años de paz, en el año 64, en el 65, Manolo Millares, y ya está en el catálogo mejor explicado, por supuesto, es cuando presenta en la Galería Durne en Madrid una exposición de un solo día, con Alberto Greco, que era un artista, un alquilador, maravilloso, y que juntos Alberto Greco y Manolo Millares, que han hecho amigos, conocidos, no sé si porque los dos estaban en la Mordó, o porque, en la Gapana Mordó. No, no, Alberto no estaba en la Mordó. Sí, hay una exposición y eso, pero no. No, no, no. Pues entonces hicieron varios artefactos previos, vamos a decirlo así, objetos. Era un loco maravilloso Alberto Greco. Bueno, como algunos de los... Aquí tú visteis a Juan Prat, ¿no? A Juan Prat. También formaba parte de ese grupo, y Norbert Mejía, esos sudamericanos maravillosos que llegaron con su locura y lo removieron todo, ¿no? En Madrid, el ambiente pictórico. Ellos hicieron varios artefactos, por decirlo así, que no observamos. Hay una foto de uno de ellos desaparecido en el catálogo, pero no observamos también por el mor de la portera de Alberto Greco, que creo que lo hizo desaparecer. Sí, porque cuando Alberto se marchó, dejó la casa sin parar y dejó dentro estas cosas, nos pidió que fuéramos ahí y lo sacáramos, no nos atrevimos, nos daba miedo, porque yo no sé lo que le iba a hacer él. Y se quedó allí y al final desapareció todo. Sí, después él se suicidó ya y no... Pues eso es lo que pasó, porque en el año 65 se presentan los tres artefactos en un solo día. En la exposición, Alberto Greco hace una performance, vamos a decir, Manuel Hidalgo, Juan Hidalgo, perdón, y Walter Marchetti, el grupo Zag, un grupo activista, escalaísta, no sé cómo definirlo, de performance, muy amigo de Manolo Millares, después de muchísimos años, pues hacen también que todos los espectadores reciban un cascabel, si fueran allí por la sala, y no sé si fue Alberto Greco, fueron ellos o quienes, que asustaron unas gallinas por medio de la sala, para dar un poco de ambiente al asunto. Pues claro, el tema era un ambiente muy lúdico para llamar la atención, pero el mensaje estaba por detrás, el mensaje era muy distinto, el mensaje que se quería dar allí. El año 65, como digo, se presentaron artefactos de 50 años, también fue una fecha muy clave para Manolo Millares. Él, al inicio del año, fue en abril, presenta en Nueva York, creo que es lo de Ipia Matiz, una carpeta con poema de Rafael Alberti, la carpeta titulada Mutilados de Paz. Está dedicada, la carpeta por él, a su padre, el primer mutilado de paz que conocí. Su padre fallece, poco antes incluso me parece, la presentación de la carpeta de una enfermedad crónica de un cáncer. Pues fallece el padre, para esto le supuso un poco. Y luego, después de esta experiencia del artefacto, de presentación y tal, especialmente ya adelantado a Elvireta, Alberto Greco anuncia que va a hacer su obra cumbre en Barcelona, se traslada a Barcelona y lo que hace es suicidarse. Se suicida y escribe en la palma de la mano izquierda, fin, que es una palabra que siempre lo usó mucho, y en la pared, esta es mi mejor obra. Lo había intentado varias veces, lo subimos después, abriéndose las venas, pero le decía que le dolía tanto que lo que hizo fue tomar pastillas. Millares quedó ahí, según dicen, bastante descompensado. Creo que fue, la palabra descompensado la utilizó Alberto Portero, cuando se refiere a Manolo a partir de ese momento que entra en crisis. Manolo, con la muerte de Greco, con la muerte del padre, toda esa situación. Pues no lo sé, sí, seguramente, no te puedo decir nada porque no lo había pensado. Y bueno, suceden varias cosas en su carrera y luego, de repente, como hasta estas cosas ocurren, hay un viaje al Sahara. Sahara, entonces era español, en la zona española, hacéis el viaje, va, tú con Manolo, no sé quién. A Sahara fuimos, sí, y unos amigos de Las Palmas, Ulises Medina, y ¿cómo se llama este pintor? Calderario, por Dios, no lo veo siempre del nombre. Bueno, y otro matrimonio. Fuimos a Sahara, fuimos a Asmara, y hizo Manolo una serie de animales del desierto. Fue un viaje de tres días o cuatro días, pero que te llena una vida casi, ¿no? A veces cosas que te pasan tan concentradas, ¿no? Y fue muy importante ese viaje, sí. Para él, suposo, también un cambio estilístico, porque los dibujos, claro, los dibujos animales del desierto, que se refiere a estar en la sala, están catalogos, lógicamente, practican mucho lo que es el blanco del papel. Pero aparte la luz del desierto, y también creo que había un hallazgo por ahí de un camello o algo de esqueleto, ¿no? Ya a plazo de los camellos. Esa luz y esa historia. Es cuando muchos empiezan a hablar, bueno, empiezan a hablar a posteriori, quiero decir, como Augusto Franza, ¿no? A olor de la victoria del blanco. Es cuando empiezan a aparecer más las zonas blancas, en la pintura de Manolo Millares, que predominaba mucho el negro, ¿no? Y luego, justo también, como ya me decías, la serie dedicada a un bote en el orinoco, ¿no? Un bote en el orinoco, sí. Un bote en el orinoco, que es todo más luminoso, más blanco. Y muchas veces también, algunos piensan que esto es una victoria de la luz, de la esperanza, tal y cual. Pero he tenido que decir algunas veces que lo blanco puede ser tan trágico como lo negro. Sí, hay idiota. Yo no soy de acuerdo con Juan Manuel Bonet, porque él dice que sí, que lo blanco ya es la luminosidad, o sea, cualquier cosa. Yo creo que no, pero los cuadros blancos de Manolo son ya como algo calcinado, pero no son, 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 no son la alegría, ¿no? Esto ocurre en el 69, ya en los años 70, 71, es, pues, salvo las artilleras, lo que están viendo en este museo ahora mismo. No solamente esto, que es lo único, que no es de la exposición, esto es una cosa que hemos portado a nosotros, porque es la exposición del museo, que son los descubrimientos en millares, precisamente, son serigrafías editadas por el Museo de Alta Extrato de Cuenca, a todas las fichas, y son el 71, tienen, están muy relacionadas con los dibujos de la última sala, la exposición, los dibujos caligráficos basados en el Santo Oficio, y luego con una serie, una serie brutal, que está en el catálogo, y que está recortando bien, que es la serie dedicada a la célebre imagen del linchamiento de Berito Mussolini, que hay a Petacci y su alrededor, no su compañía, tan vibrante, con tan pocas líneas, digamos, como dibujos, sin embargo, conseguir ese efecto tan dramático. Yo comentaba esta mañana con la libreta, que cuando yo vi unos dibujos de Bito Mussolini, sin saber que era Bito Mussolini, sin saber, sin haber leído las fichas, que ya hemos hecho años, yo pensaba pronto, que era como una alusión, como una imagen, así un poco recreada, del célebre cuadro de Rembrandt, del buey abierto en canal, colgado, porque se parece bastante, no digo ya por la cosa tormentosa del animal colgado, y abierto, pero la cosa de la propia composición, de esa masa colgando sobre el blanco. En el año 72, lo que se suceden, y lo párame en la ficha, son muchas exposiciones, ya hay pocos dibujos, y pocas obras. Después de morir en inglés. Sí, ya, el año, el año. Claro, llega el momento trágico, de hablar precisamente del fallecimiento de Manolo Millares. Hay un arma poderosa, que es internet, como todos saben, que se puede utilizar de muchas maneras, pero si ustedes van a internet, y ponen Manolo Millares, entre comillas, aparecerán cientos y miles de páginas, en muchos idiomas. Entre otras que van a aparecer, es la revista Triunfo. La revista Triunfo está totalmente digitalizada, se puede consultar, y además, si entras en la página, donde está digitalizada la revista Triunfo, y colocas un nombre, por ejemplo, en este caso, Manolo Millares, te van a aparecer todas las páginas, todos los números, donde ese nombre figura. Manolo Millares figuró mucho, no, nunca demasiado, por supuesto, pero sí mucho, gracias a José María Moreno Garbán, fue uno de los mejores críticos españoles de arte, con de arte, que fue muy tratadista, y lo he recomendado también con un libro, que todavía se puede conseguir, porque está reeditado por la editorial Barataria, que es la autocrítica del arte, si quiere adentrarse lo que es, el arte contemporáneo y tal, y desde luego no ha perdido ni un ápice de la actualidad, curiosamente. En la revista Triunfo hay un artículo que se publica en el año 66, que lo citamos todos, y yo me incluyo porque también lo he citado, o sea, que lo citamos todos, que es Millares, ni con lo bello, ni con lo sublime, que tardó mucho en publicarse, curiosamente, dentro de, se contaba, se miraba lo que aquello, estaba hecho, pero que luego no se pudo publicar en su momento, ah, mira, esta es la razón que he contado. Ese cuadro está en Cuenca. Sí, no, porque estamos viendo una foto que está en la final de Sao Paulo, entonces está la alpillera, la que negra en el hueco, y el fotógrafo ha tenido la pericia de retratarlo cuando pasaba una religiosa vestida de blanco y negro ante la alpillera, por lo cual, hay una relación extraña, la alpillera, y luego de que la alpillera, la alpillera, pero llegábamos, como digo, al final, de la mejor manera, va a ser leyendo algo, un poco de Morena Valga. Es la verdad, es perusnante, yo cuando lo descubrí, es perusnante, luego, también, Alfonso de la Torre hizo una conferencia, no la que hizo aquí, sino otra conferencia, y la pronunciamos, también, se refería a esto. El 5 de agosto del año 72, Moreno Valga escribe un suelto en la parte de arte y empieza diciendo, aquí tengo conmigo, en este lugar de la sierra de la demanda, donde paso mi verano a Manolo Pillares y a su familia. Por una vez, no abandono la península para ir a pasar estos dos o tres meses hacia el archipelago canario. Es que, aún con valece de las dos delicadas operaciones que le hicieron últimamente, logré convencerlos de que abandonasen por unos días Madrid a Nicular y si viniese conmigo esta tierra sembrada de bosques cercanas al nacimiento del Duero, pero en la orilla del río Arianza. Habla ya después, porque hay unos yacimientos arqueológicos que se están haciendo en el momento. La vocación de Manolo Millares es de arqueología, ya lo hemos dicho muchas veces, bueno, de Manolo Millares, de Pireta también, de Eva, que es arqueóloga, de todos nosotros. La familia. La familia está. Y entonces, Moreno Galván hace muy ciertamente una analogía entre lo que es hacer una excavación arqueológica y utilizar elementos, no arqueológicos, sino utilizar elementos vividos en la obra. Manolo Millares colocaba un zapato o colocaba cualquier otro utensilio que tuviera algo, una viveza detrás, que algo había sido vivido de alguna manera, una referencia de un semejante. él dice, lo suyo, si bien se mira, reviste un singular dramatismo, lo suyo es una tentativa de comunicación con el hombre que se fue, con el hombre que se va, con el hombre que no se conoce, pero al que sabe, al que se sabe, un semejante. Y claro, que Millares también es un arqueólogo y hasta un arqueólogo con preferencia por las piezas encontradas y conseguidas. Bueno, ya os cuenta aquí, pero voy a resumir un poco, que visitan pues algunos sitios, Alfonso de la Torre sí, lo hizo en la conferencia, así los, pues incluso imágenes, visitando con Moreno o Garbán pues unos mercaderos, ¿no? Podemos decir, buscando lata oxidada, buscando un zapato, entonces encuentran un zapato y a partir del zapato, un zapato viejo, un zapato roto, dice, y he visto a Manolo Millares descubrir como un tesoro, un zapato viejo, moldeado y adaptado por el uso, un cierto zapato viejo con una cierta forma, la huella de un semejante, no pudimos evitar que Manolo lo hiciese suyo y que casi pretendiese reelaborar toda la vida del pie y de la persona que lo seguía, ¿verdad? Era una optimismo. Yo, esto no es lo que me sorprendió a mí, lo que me sorprendió, bueno, sorprende, y a ustedes me lo sorprendieron, porque yo lo leo aquí ahora, seguro que lo van a ver, es que el 26 del 8 del 72 hay otro artículo muy distinto, se publica en la muerte de Manolo Millares y se está describiendo al momento y justo cuando uno lo lee y lo lee tan seguido, yo lo leo seguido en esta época, pues dice, hace nada más que semana y media Manolo Millares con los suyos estaba aquí conmigo y con los míos en estas tierras montesinas próximo al nacimiento del Duero y de las Lanzas. puede que el lector recuerde mi crónica anterior, en ella hablaba yo de convalescencia y otras palabras esperanzadoras, pero no, esas eran las palabras que tenía que leer Manolo sin que sobresaltaran su placidez de aquellos días, sin embargo, muchos conocíamos ya la proximidad de su fin, es triste estar hablando con un amigo del que se sabe que sus días están contados. Ayer, pocos minutos más tarde que Manolo Millares hubiera muerto, nos llamaron Antonio Saura y Alberto Porteras para darnos la noticia. Teníamos que avisarle además a Eva, la hija de Manolo, 11 años, y estaba aquí con nosotros. Afortunadamente para nosotros Eva ya estaba advertida por su madre y bien que lo adivinaba con nosotros en el fondo de tristeza con que la niña afectaba todos los juegos y todas las risas. Ahora me acuerdo, pero no, no voy a evocarlo en los momentos de Manolo en los que hablando íntimamente él adivinaba sigo, perdón, él adivinaba algo así como su muerte prematura. Es fácil decir eso en los momentos solemnes, pero quienes lo conocieron bien saben que no me invento nada arbitrario si digo ahora que Millares, personaje ya de por sí, extrañamente un amuniano, tenía por lo menos un sentimiento trágico de la vida. Muy poco o nada de su vida podría justificarlo, pero por lo que sea él podría afirmar como en el verso de Garcilaso que no podrían quitarle un dolorido sentir. Lo prodigioso de él es que sigue siendo eso el principal ingrediente de su pintura. Luego, cuando salían de sus manos esas obras se convertían en algo lleno de una gran belleza. Por eso, entre otras cosas, yo consideraba y así lo dejé escrito más de una vez, que la obra de Manolo Millares tomaba su fuerza de su propia contradicción nunca resuelta. Sin embargo, para mí, el factor físico de esa dialéctica en el que se fundaba la verdad de la pintura de Manolo Millares era el choque entre las dos fuerzas estratégicas que informaban su vida de pintor. De una parte, la belleza, la belleza tal cual son capaces de entenderla hasta los académicos, esa gente que nunca entiende nada. La belleza tradicional y establecida, la belleza antigua. Y de otra parte, la expresividad, la garra dolorosa de la realidad que por definición está reñida con la armonía y por tanto con la belleza. Manolo Millares, y ese era uno de los factores de su arqueologismo, amaba la belleza antigua, estaba enamorado de ella, pero no la aceptaba sin condiciones porque, como he dicho en alguna ocasión referido a su obra, esa belleza es colaboracionista. Había pactado demasiado con los frontones áuricos, con las saltaciones victoriosas y con las glorias sospechosas. Esa belleza era la coartada de muchas actitudes no precisamente bellas. Manolo la combatió desde su propio amor y ese amor que se combate decidía en su pintura. Amaba la belleza pero también la vida de la cual tenía, como sabemos los que le conocíamos, un sentimiento trágico. Y la inteligencia, cuando Millares en su obra expresaba lo contrario de lo que amaba, quería decirnos precisamente aquello que combatía. Su manifiesto en favor de la inteligencia, su viva la inteligencia, era precisamente el homúnculo o el homínido, lo que es malo, precisamente porque no es inteligente. De la misma manera, cuando pintaba con la esquinada arista la tragedia, él manifestaba permanentemente su amor a la vida. Anoche, a última hora, me llamó Gastón Orellana, todo exaltado para darme la noticia que ya conocía y para preguntarme si con tal motivo voy a ir a Madrid. No, no voy a ir a Madrid. ¿Para qué ahora? No quiero sentir ese homenaje póstumo que es el entierro, pero privadamente voy a hacerle yo mi propio homenaje a Manolo Millares. Me voy a Santillana del Mar ahora mismo. Miré a la Torre del Merino con la pintura joven y luego a la Cueva de Altemirá con la pintura más vieja del mundo. Sí, ahora me acuerdo. Manolo Millares y yo teníamos un proyecto, un trabajo en común, con una colaboración con Polareis de Palma de Mallorca. Iba a ser un cuaderno literario con grabados cuyo título iba a ser Manifiesto Conservador. Los conservadores éramos Manolo y yo y éramos conservadores precisamente porque éramos, sea como sea, revolucionarios. La tesis del manifiesto consistiría en demostrar, si era posible, que sólo los revolucionarios están capacitados para conservar lo que verdaderamente importa, la tradición y los recuerdos. Los otros, los que se consideran guardadores de la tradición, no conservan nada o sólo conservan una cosa, sus privilegios. Me voy a Santillana. Hermoso texto de José María Moreno Galván, que además conoció bastante bien. Supongo que pasado esto, ¿verdad? Pasado el fallecimiento, quiero decir, de Manolo Millares, ocurrirían muchas cosas, ¿no? Porque estamos hablando del año 72. En el año 75, todos sabemos, empezamos la transición en España, ¿no? En el 75, 76, 77. Muy curioso porque hay muchos artistas y claro que en ese momento, pues, y como ellos estaban, había estado en contra del régimen del general Franco o por lo menos de lo que es una tiranía, pues, de alguna manera, no es que se apuntaran al cargo, vamos a decirlo así, algunos síntomas, pero, evidentemente, pues, fueron un poco utilizados. No fue nunca el caso de Manolo Millares. Tú nunca has dejado que se utilizara, de alguna manera, Manolo Millares para algo que fuera ajeno a su obra. No. Claro. Eso es fundamental. ¿Y qué pasó después, Evireta, cuando ya no estaba Manolo? Pues, no sé qué pasó. Pues, que yo decidí no vender cuadros y los cuadros hasta que él murió económicamente eran, pues, muy baratos y yo me cerré en banda. Matiz hizo una exposición en su galería de Nueva York, no le dejé vender, no le dejé vender nada. Nos devolvió todos otra vez, encantador. Y después, pues, bueno, surgieron muchísimas exposiciones, fue valorándose de su obra muchísimo, muchísimo más, ¿no? Y claro, cada vez que se vende un cuadro es un disgusto, pero claro, hay que vender obra, ¿no? Porque, por otro lado, pues, la obra tiene que funcionar y toda la obra que está ahora en el Museo de Antonio Pérez, toda esa obra es nuestra. Y la tenía yo en la Casa de Cuenca y un día me dijo Antonio, bueno, esto, si quieres, pues, la colgamos en una sala, en la tal, y me pareció una maravilla, ¿no? Porque los cuadros no son para estar guardados, son para que se vean, ¿no? Por eso siempre prefiero cuando se vende algo que sea a un museo o así, que a un particular que lo mete en su casa y no lo ve, si no eres sus amigos. Me parece que la obra es siempre para los demás, ¿no? Y eso es lo que hay. Y en eso sí. Eso es lo que hay. En eso sí. Pues muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Nada. Por este trance que has pasado. Como siempre se dice, siempre la gracias a vosotros y a todos ustedes que están aquí. Y muchísimas. Por supuesto. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa que haya quedado en el aire? No sé. ¿Algún comentario? Estamos abiertos a todos. Sí, sí. Hola. Te estoy saludando porque te he dicho que he vivido mucho sueño en la área y que tengo ya muchos cariños a la señora. ¿Entendías tú la obra de tu marido quizás también por ser autista o militar o eso lo ponía de la área? Perdona, pero es que no oigo que ya ni nada. Yo tampoco. También me han ocultado los dos. ¿Qué ha pasado con Juan Pablo? ¿Entendías tú la obra de tu marido quizás porque eras tú también artista o no tenía nada que ver? No, no. Yo no necesito entenderla. La siento. La siento la obra de mi marido, claro que sí. ¿Por qué? No lo sé. Pero vamos, he estado muy involucrada siempre, ¿no? Ya, como dije antes, nos conocimos porque yo tenía 14 años y toda su evolución la he vivido yo igual, ¿no? La entendía perfectamente. ¿Hacía falta ser pintora? No, porque si entonces solamente lo hubiéramos entendido los pintores y no ha sido así, ¿no? ¿Cómo que pasó? Sí, sí, sí. Llega, llega la gente, la obra llega si es una emisora y un transmisor, ¿no? Alguien la hace y alguien la percibe o no la percibe. Y a eso son, no lo sé. No sé si es de la obra el problema o es de la persona que la mira. No sé por mi padre lo que ha utilizado lo que ha conocido en la página. Sí. Sí, José, además, se ha conocido. Hombre, supongo que no ser pintor, pero vamos, hay que tener una sensibilidad, no nos da falta ser un creador, pero sí, una sensibilidad. Y no falta a la parte. Claro, claro. Sí, simplemente una observación. Millares es conocido y reconocido mundialmente. Es un canarion. Y si hay una casa en esto, ¿cómo no hay una casa en Millares? ¿Una fundación, dices? Bueno, una casa en esto, o sea, un show en esto en Gran Canaria. No, lo intentaron, pero yo no quise, yo no quise, no. ¿Y hubo... ¿Usted va a preguntar por qué? Sí, porque eso era un compromiso que no se iba a llevar a buen término. Mira cuántas fundaciones hoy día se están cerrando, ¿no? Yo no sé lo que hubiera pasado, pero vamos, me hubiera amargado mis años de vejez, seguro. Claro, porque eso son cosas políticas y cuando cambia el partido cambia todo lo demás y te imponen cosas y yo no sé para qué me impongan nada, ¿no? Te impondrían, expone tal pintor o tal otro. Son unos compromisos que yo no quiero, no quise asumir. Ni mis hijas. De hecho, El Epireta tiene decidida obra en la Fundación Antonio Pérez, ejecuta que tengo, pero en la Fundación es de Antonio Pérez, presidente de honor y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Yo creo, no sé, que prácticamente todo lo que hay ahí es tuyo, pero me explico que sí. No, en Reina Sofía tengo prestadas algunas cosas, sí. No solamente de Manolo, tengo prestado dos cuadros de Alberto Greco y más cosas. Sí. Señor Enrique, ¿ustedes como pareja eran los creadores de artistas? ¿De alguna manera sintieron los dos que crecieron apoyaron uno a otro en ese espíritu creativo? Exacto. Sí, como vosotros todos erais dos artistas en el espíritu creativo, si de alguna manera apoyáis uno en el otro en el espíritu creativo. Pero, ¿te les pierdas en el espíritu creativo o al momento de la creación? Pero lo hemos entendido bien. Claro, al convivir los dos creadores, hay una personalidad, ¿no? La de el espíritu del cosmos y el espíritu. Entonces, yo la pregunta es, ¿se sintió usted que su pareja le ayudó a crecer en lo que es en su espíritu creativo? Yo, ¿y usted pudo ser una especie de musa para él, como hemos visto que ha habido por todo el caso la idea de musa? Musa me suena tan clásico, ¿no? No, los dos lo vivimos y los dos lo comentábamos y, vamos, claro que nos influíamos uno al otro, ¿no? Pero, vamos, comentando y como puede ser con un amigo íntimo también, ¿no? Con alguien que esté involucrado en esos problemas y esto. Pero, yo lo único que hice de Manolo fue que le enseñé a coser con la aguja. Pero no, no colaboré más. Creo que le sacó mucho partido. ¿El direta? Sí, sí. Yo, la última vez que estuvimos viendo la película que Alfonso de la Torre, creo que la que había llamado dramatólogo, no, no, neurólogo, neurólogo. Neurólogo, sí. cuando yo vi la manera que tenía Manolo Villar de crear y sobre todo cuando se metió en esa especie de sudario y se escosió con esa rabia. Yo, incluso, cuando lo escribí, dije que me había producido una tremenda emoción, que es lo que tú has hablado antes, de la emoción que te produce de sudar. Sí, eso fue una idea. Sí, pero que, claro, que yo, por ejemplo, no hubiera querido a Manolo como marido porque, y ahí va la pregunta, ¿no? Porque, tú sentías la angustia, ¿cómo sentías, cómo vivías tú la angustia de Manolo? Pues, justamente, no teniéndola yo, intentando remontarle, ¿no? Ah, sí. Yo creo que él se apoyaba mucho en mí, en ese aspecto emocional, porque yo soy una persona, pues, bastante optimista, ¿no? Irracional, por tanto. Irracional, por tanto. ¿Tenías muchos momentos de estos de angustia? Tenía momentos, sí, tenía momentos. Tenía momentos, sí. Pero también era una persona que siempre sabía divertirse, tocaba el timple, en fin. ¿Sabes lo que es? Disfrutaba, disfrutaba de muchas cosas. Disfrutaba de muchas cosas. Lo que yo lamento es que, que desapareció tan pronto que no lo pudo disfrutar de lo más que podía haber disfrutado en este mundo, que era de sus hijas. Porque la mi hija pequeña tenía un año y seis meses cuando él murió, y la mayor tenía once años. Y claro, y mis nietos, eso se lo ha perdido Manolo, y eso sí que lo siento. En fin, la vida. Sí, yo creo que tú también escribes poesía, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, eso es lo que más me llena. Sí, sí, eso siempre. Mi visión siempre es poética. Escribo o no escribo, publico o no publico, no publico normalmente, pero sí, ese es mi mundo más... ¿Y dónde se fue esto? Pues mire, se ha publicado un solo libro, lo publicó el Museo Canario. ¿Ah, sí? Sí, y además se hizo un poco... Vamos, yo siempre digo que me sentí como un espontáneo en una plaza de toros, pero al que han empujado, ¿no? Que ha ido él. Me han empujado. Y bueno, se publicó ese libro y vi muchos de los poemas que pertenecen a ese libro no están dentro porque surgieron un poco después, un ciclo que... En fin, pero me gusta, yo te mandaría algo si quieres. Un día. gracias. De hecho, si entran también, otra vez yo con la herramienta esta, internet, que confieso que no me paga nada internet por decir esto, pero si entran en YouTube, por ejemplo, van a ver que hay poemas de Elvireta, varios poemas que se han musicalizado. Una voz hermosa. Sí, María Oral, María Oral les puso música a una compositora canaria y los cantó María Oral. ¿Perdón? ¿Con sus cuadros? ¿Qué ha hecho? ¿Los ha vendido? No, no, los tengo en casa. Mi hija, por lo tiene colgado alguno, sí. En un retrato de Marlon Padorro, que me gusta mucho. Un día, un día, ahora Coro me ha hablado, mamá, te los voy a fotografiar todos para que los tengas todos reunidos y tal, y no sé qué. Y bueno, a lo mejor, de repente, un día se publicó un pequeño, un pequeño libro con todos los, un pequeño, para los amigos. Un poema. Con poemas. No tienen que ver, no tienen nada que ver. Bueno, pero eres tú, ¿no? Ya, sí, pero no tienen nada que ver. No, el libro de poemas que publiqué se hizo con dibujos que cogí de Manolo y ya Manolo había fallecido, vamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues, reiteramos nuestro agradecimiento, creo que reitero, por supuesto, usted de la asistencia. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.